En el Salón Castilla del Green Fantasy dio el lanzamiento de la versión número 33 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena o Festival Vallenato de Barranca Bermeja, organización que preside Gregorio Ortiz Cepalza. Excelente, una asistencia magnífica, tenemos el salón totalmente lleno y de verdad que eso nos orgullece porque nos damos cuenta que nuestro festival cada vez sigue más vivo que nunca y aspiramos, como estoy seguro que así va a ser, que vamos a salir nuevamente en grande en esta nueva versión y nuestra ciudad va a quedar muy bien representada en el contexto nacional. En este acto se oficializó el homenaje que se le tributará a distinguidos ciudadanos barranqueños que han contribuido con la cultura vallenata. El maestro Jorge Uñate va a estar el día 11 en las horas de la tarde, en el vuelo de la tarde para asistir a los actos de inauguración. Y luego regresa el día 14 con su agrupación a presentarnos todas sus canciones que lo han distinguido. Invitamos a Barranca Bermeja a que nos acompañe como lo ha venido haciendo igualmente la región y el país a esta nueva versión que es la número 33 de nuestro festival que rinde homenaje al Gilguero de América Jorge Uñate. Del 11 al 14 de octubre tendrá lugar el Festival Vallenato que este año es un homenaje al Gilguero de América Jorge Uñate.